esta persona que falleció fue el Akira Toriyama creador de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super ahorita recientemente y de muchos, muchos, muchos juegos más también como Dragon Quest, Chrono Trigger haz de cuenta que fue el padre de la animación el padre del anime de que fue uno de los primer anime de tanta popularidad a nivel mundial entonces falleció, anunciaron su muerte el 7 de marzo aunque su verdadera fecha de fallecimiento fue el primero de marzo por, creo, no les quiero mentir, no he visto bien la nota pero creo que fue algo de, este, una complicación este, cerebral, creo que por ahí está, no estoy muy seguro, no les voy a mentir pero bueno, falleció uno de los grandes y pues, ¿qué significa esto? pues es un legado importantísimo yo al momento que me enteré iba saliendo de, de entrenar flag football y pues veo en las redes sociales que Franco Escamilla pone descansa maestro, algo así Akira Toriyama y la verdad así de esas, de esas noticias que ves y no te las, no te la crees y te quedas así como que wow, o sea, pues fue una persona que no conocí pero aún así les puedo decir que se me salieron una, dos, tres lágrimas y que si estaba así como que, como que queriéndome reír o como que queriendo llorar como que no sabía qué hacer porque si fue un, como se dice si fue una noticia sobre todo por todo lo que significa la creación de, de Dragon Ball, Dragon Ball Z que, pues, fue una parte súper importante de mi infancia yo crecí, este, con Dragon Ball Dragon Ball Z yo me acuerdo que iba a la escuela regresaba a la escuela y mientras comía mi mamá nos hacía, pues, la comida mientras esperamos que estuviera ya lista preparada y nos la servía veíamos Dragon Ball Z mientras comíamos a veces no hacíamos la tarea por ver el nuevo episodio de Dragon Ball Z me acuerdo en el canal 5 este, no, no, no los álbumes de, de estampitas ni se digan tuvimos todos los álbumes que salieron con las estampitas y todo, no, no, no juguetes, videojuegos todo, 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 todo todo lo que tuviera que ver con Dragon Ball Z pues ahora sí que nos empapamos videojuegos como Chrono Trigger una obra maestra entonces y te cae este cubetazo de agua fría donde dices ay cabrón este como digo pues no es una persona que hay con la que se conviva directamente pero muchas cosas de las que él creó pues terminan siendo parte de tu vida y pues por eso estoy muy agradecido porque creo que fue una bonita infancia creo que su sus animes tuvieron una unas enseñanzas muy importantes para el crecimiento tu desarrollo el el entrenar el siempre ser mejor el siempre ser una buena persona el tener un un corazón bondadoso entonces creo que fueron muy lindas enseñanzas las que nos dejó Akira Toriyama con todos sus trabajos con todo lo que llegó a crear y pues sí o sea sí caló o sea sí pega en el corazoncito y de ahí pues escuchaba canciones veía montajes que la gente le estaba haciendo y pues la gente lo quería mucho es enorme la cantidad de gente que conoce a Goku que conoce a Gohan a Vegeta todos los personajes Dragon Ball Dragon Ball Z entonces este creo que fue muy bonito el ver tanto tanta gente la apreciación que le tenía a esta persona que muchos no conocimos pero creo que nos este creo que le debemos mucho muchas gracias gracias por todo lo que nos hizo pasar y todo lo por todo nuestro transcurso de vida por lo que pasamos porque incluso hasta cuando se anunció la película de la pelea de los dioses que regresaba Dragon Ball con Dragon Ball Super y era la pelea de los dioses mi hermano y yo éramos fuimos al cine al día del estreno a ver esa película porque pues es de nuestras caricaturas de nuestros animes favoritos a nuestros veintitantos años de edad ir a ver esa película dirás pues o sea un güey peludo grande y creo que hay gente mucho más grande que yo que también le encanta te quedas como que no sé está está muy chingón lo que hizo lástima que se nos fue por ahí creo que pues quedan varios proyectos sin finalizar Dragon Ball Super Dragon Ball Daima que todavía viene en camino y sobre todo el manga que pues entran nuevas etapas de multiversos y todo ese tipo de nuevas historias queda mucho por adelante pero creo que se queda en buenas manos con Toyaro que Toyaro pues es como el aprendiz el que va de la mano de el que iba de la mano de con Akira Toriyama pero pues así está su legado de Akira Toriyama una muerte que pues sí duele sí este queda ahí un hueco todo creo que es una persona que fue bien recibida por todos los ilustradores por todos los creadores de manga y es como que digo qué chingón qué bonito creo que es algo que nos gustaría a todos por lo menos a mí de que el día que que nos vayamos que nos toque irnos que te recuerde la gente por la influencia o por el trabajo que hiciste por cómo los ayudaste por cómo cómo estuviste ahí aunque no aunque no estés siempre con estas personas que puedan recordarte como que ah es que yo me acuerdo que su trabajo o esto lo que hizo me ayudó de esta forma por más pequeña que sea entonces creo que pues es una muy buena persona que se nos fue este antes esperemos que todo el trabajo de Dragon Ball pues pueda continuar en buena dirección pueda seguir mejorando pueda traer ideas frescas entonces este que de hecho en una entrevista él comentó que si en algún momento llegaba a fallecer él él quería de corazón que siguiera este todo lo que era la franquicia de Dragon Ball entonces esperemos que así sea y de la mejor manera de la mejor Gracias por ver el video.